Yo quiero, yo quiero que mi gente latina se ponga a bailar Yo quiero, yo quiero quiero que todos bailen sin parar Yo quiero, yo quiero que mi gente latina se ponga a bailar Yo quiero, yo quiero, ven conmigo vamos a gozar Zumba, busca, veré, gale, zumba, ay, yo Zumba tu cadera y dale, que el ritmo no aparece, que salga el sol Zumba tu cadera y dale, zumba, ayo Zumba tu cadera y dale, que la fiesta sigue hasta que salga el sol No la vi bailando tan sola sola, en medio del mar el ritmo de la ola Yo la miré y ella me miró, esa sirena a mí me enamora Y nos fuimos a viajar, a navegar, sin rumbo, oh sin rumbo Zumba tu cadera y dale, zumba, ayo Zumba tu cadera y dale, que el ritmo no aparece, que salga el sol Zumba tu cadera y dale, zumba, ayo Zumba tu cadera y dale, que la fiesta sigue hasta que salga el sol Dale, 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 dale Yo fui por un viaje, me hizo volar, tocar la estrella, me hizo soñar Yo me fui por un cuerpo sensual, llumenal Esa mujer, esa mujer, esa mujer a mí me va a matar Y nos fuimos a viajar, a navegar, sin rumbo, oh sin rumbo Zumba tu cadera y dale, zumba, ayo Zumba tu cadera y dale, que el ritmo no aparece, que salga el sol